El torneo para vibrar a todo el continente, Copa América veinte veinticuatro, la bicolor desea el debut perfecto, la roja quiere volver a las glorias pasadas, lo mejor del continente está aquí, viernes veintiuno de junio, Perú contra Chile, cinco cincuenta de la tarde, por Zona TVN, en VIX. Gracias por ver el video.